¿Qué son los fondos antiguos de la biblioteca? Sí, son 13 años de tertulias que nacen con la idea de poner en valor los fondos antiguos de la biblioteca, pero a través de un espacio que es íntimo, como eran las tertulias, con una marca registrada de hace mucho tiempo, que después comenzó también a extenderse a las jurisdicciones, a nuestras redes de bibliotecas, que también generan estos escenarios de lectura, de conocimiento, de investigación y de difusión. Bueno, entonces comenzamos así, la primera fue la enciclopedia con Burukúa y tocan temas que provienen de los fondos, de nuestros fondos antiguos y los fondos de educación, de la historia de la educación, pero también es el investigador que bucea en las fuentes y que genera quizás parte importante de sus tesis, de sus investigaciones, y en ese ir y venir de la lectura y del conocimiento, pactamos, no es así, las temáticas en donde vamos transitando en el año. Hoy tenemos un tema que nos interesa muchísimo y en realidad ustedes, y que también fue parte de la renovación de esta institución. Cuando nosotros llegamos en 1993, donde están ustedes aquí, y esto era un lugar gris, sucio, lleno de peines, como decimos nosotros, de peines de estanterías, estanterías en peine, como dicen los bibliotecarios, lleno de... acá estaba toda la memoria de la educación, todas las fuentes de educación, y cuando armamos el proyecto de la biblioteca, y buceamos sobre, digamos, pudimos conocer a través de las fichas en ese momento, de lo que existía, el tema de poner, de encontrar, no es así, los libros sobre los inventarios, las memorias, el tema de ligar todo esto también a la creación del sistema educativo, como hizo Sarmiento en la construcción de esta biblioteca, como oficina de libros y documentos, el tema de la inspección, de los inspectores, fue un tema que siempre nos atrajo, y bueno, y últimamente cuando empezamos a escribir la historia de la biblioteca. Así que... Bueno, Martín entonces nos va a hablar sobre la mirada y la construcción del sistema educativo, la pedagogía, la burocracia, la construcción de esta burocracia en el sistema educativo, en el periodo de 1880-1910. Muy bien. También me toca leer a veces el currículum, entonces voy a hacerlo, y él es magíster en Ciencias Sociales, con orientación en Educación, también es profesor en Ciencias de la Educación, de la UQNLP, también se ha desempeñado como director, tiene su trabajo como gestor en la educación, como director provincial de planeamiento en el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, y bueno, y por supuesto, muchísima investigación en temas de historia de educación, evaluación, educación secundaria, y además fue director de la especialización en pedagogía de la Universidad de La Plaza. Y la tesis de maestría, que nos liga en esta tertulia, se llama la formación de la burocracia educativa en la Argentina, los inspectores nacionales y el proceso de escolarización entre 1871 y 1910. Así que bueno, Martín, muchísimas gracias. Yo tengo algo que entregar acá. Siempre hay como una pequeña ceremonia donde lo declaramos tertuliante de la BNM y le damos nuestro certificado. Muchas gracias, Martín. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Bueno, yo para comenzar quería, bueno, agradecerle tanto a Ana Diamant como a Graciela por la invitación. La verdad que es un honor poder estar en este espacio, compartir este momento con ustedes y poder contar algunas cosas que, bueno, tienen que ver un poco con los resultados de una investigación, pero también con la cocina de la investigación. Siempre tener la oportunidad por ahí de abrir un poco la caja de herramientas del investigador, sobre todo en un espacio de confianza, tiene un valor agregado, porque uno también se lleva muchas veces reflexiones, comentarios, preguntas, que quizá no formaron parte de las preguntas iniciales que uno se formuló cuando avanzó en una investigación y que sirven para seguir pensando y seguir trabajando, retrabajando fuentes, materiales, etc. Cuando Ana me hizo la propuesta de pensar en esta tertulia, yo inicialmente me pensaba particularmente en retomar aspectos que tuvieron que ver con mi tesis de maestría, que recién Graciela leía el título, que ya tiene 10 añitos, no es tan nueva, pero básicamente porque, bueno, de los trabajos de investigación que me ha tocado hacer en el campo de la historia de la educación es uno de los que estamos vinculados a fuentes en las que esta biblioteca es extremadamente rica, digamos. No preparé, digamos, como recorrido una glosa, digamos, de esa tesis, sino que me interesaba por ahí enfocarme en algunos personajes de ese recorrido que tienen una presencia particularmente intensa en la producción de la época, que excedieron quizá un poquito el rol más típico del inspector en el periodo que yo trabajé y dejaron, de alguna manera, algunas reflexiones que, bueno, que sirven para pensar la época y pensar un momento de la conformación del sistema educativo argentino. Sin embargo, antes de entrar en eso, que por ahí es lo más interesante, voy a hacer un recorrido por algo que por ahí es al principio un poco más aburrido, pero que sirve para poner en contexto estas lecturas, digamos, ¿no? Muchas de las cuales tenemos aquí arriba de la mesa. La verdad que esta es una escena que para el historiador de la educación es deliciosa, digamos, ¿no? Lo primero que me interesaría comentar es algo que tiene que ver con la elección, digamos así, de un punto de vista, de una mirada sobre la época y sobre un periodo particular en la conformación de nuestro sistema educativo argentino. A mí me interesó cuando en aquel momento definí mi investigación y avancé con mi tesis poner la mirada sobre un actor que en aquel momento, por lo menos, todavía no había sido muy estudiado, que eran estos inspectores y que habitualmente aparecían en muchos trabajos sobre la historia de la educación del periodo, más bien como una especie de cadena de transmisión, ¿no? Que entre las formulaciones de política educativa y la escuela no parecía tener un papel más que de traslado de información y de cierto control sobre la ejecución de las leyes. Me interesó en ese sentido, bueno, dirigir la mirada sobre ese actor gris, digamos, porque me parecía que ahí podía haber algún elemento que podía explicar alguna de las características que adoptó nuestro sistema educativo y que quizá no estaban estrictamente preestablecidas, prefiguradas por los marcos normativos, por las leyes o también por los saberes pedagógicos de la época. Uno de los primeros aspectos que me tocó tener en cuenta era justamente, bueno, poner la mirada sobre cuán sistemática y cómo había sido ordenada la producción de estos inspectores. La verdad que, y esto hablando un poco de la cocina y de la investigación, en la línea de lo que decía al comienzo, y lo digo aquí en confianza, también forma parte muchas veces de la decisión de, no solo de un investigador, sino sobre todo de un tesista, que es poder dirigir la mirada sobre fuentes que están accesibles, que de alguna manera tienen algún grado de sistematicidad, porque eso permite, bueno, rápidamente poder pasar a una etapa de análisis de ese material y no necesariamente reconstruir todo el archivo. Y este era, al principio, parecía al menos que era el caso, digamos, ¿no? Los inspectores básicamente llevaban informes periódicamente, de acuerdo con las normas que regulaban su función. Esos informes estaban todos contenidos en el mismo corpus, digamos, ¿no? A partir del inicio de la publicación del monitor de la educación común, se publicaban los informes que remitían un cuerpo de inspectores. Pero, por otro lado, esos informes, cuando uno los leía, sobre todo en las primeras lecturas que a mí me tocó hacer, digamos que flotaban sobre la superficie de otra producción un poco más oculta, más gris, digamos, de un intercambio, por ejemplo, epistolar, entre el Consejo Nacional de Educación y los propios inspectores, sobre los diálogos más o menos documentados entre estos inspectores y los gobernadores, los ministros de Educación, los consejeros generales de los sistemas educativos provinciales, y en algún punto también en los bordes de los marcos normativos. Bueno, Graciela comentaba al principio, cuando leía un poco la temática del encuentro y el título de la tesis, el periodo en el que yo me enfoqué, que es para la temática que a mí me interesa trabajar hoy, a partir de 1880 y hasta aproximadamente 1910. En mi tesis comienza un poquito antes, en 1871, y eso tiene una explicación bastante concreta, que es que en ese año se sancionó una ley, que es la Ley de Subvenciones Nacionales a las Provincias, que a su vez es una ley que se deriva de la constatación, digamos así, de un problema fijado por la Constitución de 1853 en cuanto a la conformación de nuestro sistema educativo. En la Constitución de 1853, una de las responsabilidades que les cabía a las provincias y que incluso funcionaba como una de las condiciones que debían cumplir para mantener su autonomía provincial era el sostenimiento de la educación primaria. La interrupción de esa responsabilidad podía hacer posible a la provincia la intervención federal. En el periodo de organización de esos protosistemas educativos, de esos sistemas educativos, en las décadas de 1850 y 1860, hay muchos casos en donde las provincias, frente a dificultades, sobre todo fiscales, reclaman o le piden más que le reclaman al gobierno central un auxilio económico. Y ese auxilio empieza a llegar, digamos, porque la alternativa era si no tener que intervenir la provincia, digamos, y eso era un problema gravísimo que no se terminaba de resolver. La ley de 1871 viene a cubrir ese bache, digamos, que se derivaba de la Constitución del 53. La ley de 1871 establece justamente, digamos, le da formalidad en realidad a una práctica que ya venía ocurriendo, que era el auxilio nacional al erario de las provincias para el sostenimiento de la educación primaria y para, por lo tanto, poder cumplir con las condiciones establecidas por la Constitución. Las provincias a cambio de ese auxilio, bueno, en principio una provincia, la ley establece que una provincia que quiera o que necesite acogerse a los beneficios de la ley debe solicitarlo explícitamente, ¿no? Es decir, el gobernador debe solicitar el auxilio del Tesoro Nacional para poder sostener la educación primaria y a cambio de recibir esa subvención, la provincia debía cumplir algunas condiciones. Una de las condiciones que debía cumplir es sancionar una ley de educación provincial. Eso explica alguna cosa que ahora vamos a comentar. Otra condición que debía cumplir de acuerdo a la ley de subvenciones de 1871 era fijar un presupuesto provincial para las escuelas, algo que no siempre estaba garantizado. En muchos casos, bueno, el financiamiento de las escuelas primarias, de los salarios de los maestros, del sostenimiento de las escuelas, el alquiler de los locales, etc. Se fijaba muchas veces de rentas generales, no a partir de un presupuesto específico destinado a la educación. Debía remitir información. También allí hay un origen de la estadística educativa de nuestro país, en esa sistematización de la información que las provincias debían remitir a la nación a cambio de recibir la subvención. Y debían someterse a la inspección del Consejo Nacional de Educación. Y este es el punto clave de la ley, porque esa ley le da forma y, digamos, estabiliza una función que hasta ese momento existía ya en los protosistemas educativos, a escala de las redes de escolarización en las provincias, etc. Pero que todavía no había sido definida de manera sistemática. La ley fija, ¿no es cierto?, la función de inspección en torno a la conformación de un cuerpo de inspectores. Es decir, es la que dispara de alguna manera justamente que la función de inspección deje de ser una función que podía ser atribuida a distintos actores de esos sistemas educativos y se fije en una función que se va profesionalizando. ¿Se entiende? Es decir, a partir de 1871, entonces, empezamos a ver que lo que hasta ese momento había sido una función dispersa, que podía ser cumplida por consejeros escolares, por miembros de los consejos generales, por comisiones de vecinos, ¿no? Por ejemplo, en Entre Ríos ya existía desde la década de 1830 la institución de la comisión de vecinos que inspeccionaba las escuelas, digamos, ¿no? Y que tomaba cuenta del estado del local, ¿no es cierto?, de la adecuación de lo que el maestro le proponía a los estudiantes, etc. La ley, entonces, de 1871 es muy importante, a pesar de que ha sido, en mi opinión, por lo menos no tan estudiada, no solo la ley sino sus consecuencias, digamos, porque en principio una de las consecuencias más fáciles de constatar es que abre todo un periodo de organización legal de los sistemas educativos provinciales. En la década siguiente, es decir, entre 1871 y 1881-82, prácticamente todas las provincias que existían en el momento sancionan sus propias leyes de educación provincial. Y ese es un dato central, porque lo hacen, en la mayoría de los casos, para poder entrar en el Estatuto de la Ley de Subvenciones. Y esto lo podemos constatar aquí, hay uno de los libros que tenemos aquí sobre la mesa, es una recopilación de las leyes de educación del periodo, de las leyes provinciales de educación, cuyas fechas van entre 1873, 1875, y comienzos de la década de 1880. También vamos a ver que, con excepción de algunos temas que eran particularmente sensibles a la definición política provincial, en general son leyes que tienen mucha uniformidad, digamos, y ahí el papel de los inspectores nacionales fue también clave, digamos, en el hecho de que los temas de regulación de esas leyes, por ejemplo, fueran bastante comunes. Entonces, por un lado, esa ley empieza a darle estabilidad a una función que, bueno, hasta aquí ha estado difusamente distribuida entre distintos actores del sistema educativo. El cuerpo de inspectores comienza a conformarse a lo largo de toda la década de 1870 y, finalmente, es encuadrado, digamos, en la sanción de la ley 1420 con la conformación del Consejo Nacional de Educación y la puesta bajo la órbita de ese Consejo Nacional de Educación de un cuerpo de inspectores, de una inspección técnica, digamos. La inspección conformada de esa manera se dividía en dos partes en rigor. En principio estamos hablando de una inspección de las escuelas primarias y es una inspección que se dividía en dos grandes, en realidad en tres grandes secciones que tenían que ver con la asignación de sectores del sistema educativo en el territorio. Por un lado, una inspección técnica de las escuelas de la Capital Federal de ese inspector técnico dependían inspectores que tenían asignadas las escuelas de los distritos escolares de la Capital Federal. Esto comienza a ser una necesidad a partir de la federalización de la Ciudad de Buenos Aires, porque hasta ese momento esas escuelas quedaban bajo la inspección establecida por la Ley Provincial de 1875. Y, por otro lado, una inspección que tenía que ver con las provincias, una inspección nacional sobre los sistemas educativos provinciales. Y una tercera, que me voy a reservar ahora, solo la voy a mencionar, pero me voy a reservar algunas referencias para más adelante, porque me parece una de las más interesantes, que es la inspección de las escuelas en territorios y colonias nacionales. Allí tenemos, que quizá para mí es el personaje más interesante de esta historia, que es Raúl Díaz, el inspector técnico de escuelas en territorios y colonias, durante un extensísimo periodo, desde 1886 hasta 1910, cumpliendo una tarea que luego vamos a comentar, no me quiero adelantar algo que después podemos ver con más detalle. Entonces, digamos, en este periodo se conforma, ¿no es cierto?, esta estructura de inspección, compuesta por tres grandes sectores, un sector que tiene que ver con la inspección en la Ciudad de Buenos Aires, en la capital federal, otra parte del cuerpo de inspectores que tiene la tarea de realizar la inspección nacional en las provincias, y una tercera que tiene la tarea de hacer la inspección en los territorios nacionales y colonias. Los inspectores comienzan ya, a mediados de la década de 1870, a avanzar en una serie de irregularidades en su tarea, digamos. Por ejemplo, la elevación de los informes comienza a ser rutinaria y se establece primero con una periodicidad mensual, luego quincenal. Cuando comienza a publicarse el monitor de la educación común, una de las cláusulas que establece Sarmiento para esa publicación es que sea justamente un órgano de difusión de esos informes a los que él considera claves para... Ahí hay una lógica bien interesante para pensar, ¿no? Él considera clave que esa información circule para que a su vez funcione como un modo de impulsar el proceso de escolarización, digamos, ¿no? Él veía que esos informes eran un material interesante para que... A ver, ¿cómo decirlo? De una manera prolija. Para que la clase política de las distintas provincias se comprometiera de la manera más intensa en el proceso de escolarización. Era como una especie de presión societal sobre el proceso de escolarización que era promovida justamente por los informes de estos inspectores en la mirada que Sarmiento tenía del fenómeno. Así que, a partir de 1881, contamos con una serie publicada de estos informes en el monitor de la educación común. Bueno, la biblioteca ha hecho una digitalización, además, del monitor, que es también una referencia inerudible para cualquiera que estudie el periodo, ¿no? Porque allí se encuentra mucho del material que nos permite percibir la textura de ese proceso de escolarización en desarrollo, digamos, ¿no? De la expansión de ese sistema educativo. Y un material clave, por lo menos de los primeros años de esa publicación, son los informes de estos inspectores. Ahora, esto que hasta aquí puede parecer una descripción bastante formal, nos permite ver otros matices, digamos, que tienen que ver con cómo se va configurando la función de esos inspectores. Y es lo que a mí me interesa trabajar o comentar hoy a partir de estas lecturas. Si nosotros leemos la ley de 1871, las leyes provinciales, o incluso los reglamentos provisorios que, desde primero el Ministerio de Instrucción Pública y luego también desde el Consejo Nacional de Educación se formulan, para los inspectores, vamos a encontrar justamente que, por lo general, hay algún tipo de previsión, ¿no es cierto?, que se apoya sobre esas prácticas ya instituidas por los inspectores y les da cierta regularidad. Pero vamos a encontrar muy pocas, yo diría casi ninguna, referencia a cuáles son los contenidos de la actividad del inspector. Es decir, cuáles son los ejes, digamos, sobre los que debe dirigir su mirada, los temas, ¿no es cierto?, de su preocupación, etc. Se definen más bien algunas condiciones de su práctica, con quién debe dialogar, cada cuánto debe informar, ¿no es cierto?, a qué autoridad debe elevar sus informes, cómo debe programar su actividad, ¿no? Después vamos a ver que, más adelante, ya sobre 1910, se instituye una figura que también es muy interesante para ver ese momento en particular del sistema educativo, que es la figura del inspector visitador, que es el que hace, el inspector viajero, perdón, que es el que hace las visitas, me salió al revés, digamos. El inspector viajero, que justamente se caracteriza por tener que construir ciertos itinerarios o recorridos, ¿no?, por un territorio bastante vasto, enhebrando, de alguna manera, en un circuito, una serie de instancias de visita a escuelas. El promotor de la conformación de esta función fue Raúl Díaz, ¿no?, del que hoy hablábamos. Pero insisto, toda esa lectura nos puede dar bastante, una imagen bastante acabada de las regulaciones sobre cómo debía ser la tarea, pero no tanto sobre sus contenidos. En la tesis que yo realicé sobre esta temática, justamente lo que a mí me interesó fue ver de dónde surgían esos contenidos, ¿no?, cómo se fueron construyendo esos contenidos y cómo fueron cobrando estabilidad en la mirada de los inspectores. Y eso surge de preocupaciones que los propios inspectores van construyendo en torno, sobre todo, de la sensación de que debían intervenir para empujar el proceso de escolarización en las provincias, ¿no? Yo me enfoqué en particular de estos tres grandes sectores que mencioné en el de los inspectores nacionales en provincias. Aunque no pude evitar la fascinación por Raúl Díaz, como notarán. Entonces, lo que nosotros vamos a ver allí es que los informes de estos inspectores, algunos de los cuales luego los propios inspectores publicaban como memoria, sobre todo cuando el Consejo Nacional de Educación lo recomendaba, y entonces se recopilaban los informes de un periodo y se publicaban como una memoria anual. Algunos de los cuales tenemos por aquí. Son reveladores de la construcción de esa mirada. Es decir, hay allí una mirada que los inspectores construyen sobre la escuela, pero que construyen a título de funcionarios del Estado. Es decir, ellos construyen allí una mirada sobre la escuela que es una mirada estatal, que estataliza el proceso de escolarización. Si nosotros podríamos imaginarnos algo, digamos, un guión que nos permitiría ver que antes de que estas regulaciones existieran ya había un proceso de escolarización en marcha. De hecho, bueno, muchos colegas, historiadores de la educación han mostrado ese proceso en distintas circunstancias. Todo el estudio sobre, por ejemplo, la implantación del método lancasteriano, en su momento nos muestra una fase de la instalación y expansión de ese proceso de escolarización, etc. Pero en este momento tenemos un aspecto definitorio de la conformación de nuestro sistema educativo, que es cuando se construye una mirada estatal sobre ese proceso de escolarización. Es decir, Sarmiento había anticipado ya mucho de esa mirada, bueno, en educación popular, luego en educación común, ¿no es cierto? Esto nos ofrece, digamos, su valoración sobre ese proceso de escolarización, sus reflexiones, por ejemplo, en educación común sobre el papel de la renta, ¿no? Como una manera de medir el compromiso de la sociedad con la escolarización. Es decir, es parte de esta lógica. Pero la verdad es que no es una mirada que ya estuviera conformada cuando estos inspectores comenzaron a desarrollar su actividad. Es decir, los temas sobre los que ellos posan su mirada son temas que van definiendo justamente en función de esta especie de mandato, ¿no? Ellos tenían el mandato, esos inspectores nacionales en provincias tenían el mandato de velar por la expansión del proceso de escolarización en las provincias, ¿no? Es decir, la lógica ahí era que como la provincia había debido recibir auxilio del Tesoro Nacional para la escolarización, los inspectores debían ir a ver que esa escolarización efectivamente se estuviera sosteniendo y se estuviera expandiendo. Es decir, estuviera abarcando cada vez más porciones del territorio, cada vez más población. De acuerdo con los reglamentos, la función de estos inspectores estaba en principio orientada al trabajo con la estructura de gobierno de los sistemas educativos provinciales. Los primeros reglamentos no preveían que estos inspectores nacionales hicieran visitas a escuelas, por ejemplo. Ellos debían entrevistarse con los gobernadores, debían entrevistarse con el Consejo General de Educación de la Provincia, debían tomar contacto con incluso las legislaturas provinciales, en el proceso de sanción de las leyes de educación provincial, pero no había ningún tipo de previsión de que debían visitar a las escuelas. Sin embargo, estos inspectores rápidamente comienzan a hacer eso, empiezan a visitar escuelas, a pedir autorización para acercarse a las escuelas o incluso a veces no pedían autorización y iban igual a las escuelas. Y encontramos informes en donde aparece justamente el relato de la visita de un inspector u otro a las escuelas. Hay un inspector que es muy interesante en principio por su propio recorrido personal, que es Aníbal Elguera Sánchez, que fue inspector nacional en la provincia de Jujuy. Él es egresado de la Escuela Normal de Tucumán, llegó a desempeñar por un breve periodo de tiempo por la dirección de la propia escuela normal antes de asumir el cargo de inspector, pero luego se desempeñó durante bastante tiempo como inspector nacional de escuelas en Jujuy. Y es uno de los que primero vemos, justamente dando este pasito, saltando del diálogo con la estructura de gobierno del sistema educativo provincial a la presencia en las escuelas. Allí hay una cuestión interesante en los informes de Elguera Sánchez, porque Elguera Sánchez realiza este tránsito entre las entrevistas con los funcionarios y la visita a las escuelas, justamente sobre la base de este imperativo que mencionábamos recién, concibiendo su función como la de impulsar el proceso de escolarización. Él parte de una constatación, me permito leer unos breves fragmentos que pudimos extractar, en un informe del año 1893, dice Elguera Sánchez, las 41 escuelas de la provincia de Jujuy, él menciona que hay 41 escuelas en el año 1893 en la provincia de Jujuy, las 41 escuelas que han funcionado durante este cuatrimestre han estado dirigidas por 55 maestros, de los cuales solo 5 son diplomados, de todos estos, 35 son varones y 20 son mujeres. Sobre la base de constataciones como esta, Elguera empieza a sostener, primero en las entrevistas con los funcionarios y luego también en los informes, o paralelamente en los informes al Consejo Nacional de Educación, que era necesario ver qué pasaba con los maestros que no eran maestros diplomados. Había que ir a ver qué pasaba en esas escuelas. Él muestra ahí una preocupación, digamos. Una preocupación, insisto, que no le estaba prescripta, y esto es lo que a mí me parece más interesante. Es decir, es una preocupación que surge de la iniciativa del inspector interpretando que, para poder cumplir eficazmente con su función, que es impulsar el proceso de escolarización, él no se puede quedar en la entrevista con el gobernador o con el Consejo General de Educación de la provincia, sino que tiene que ir a ver qué pasa en esas escuelas. Y entonces comienza una ronda de inspección por las escuelas, en donde también va definiendo qué es lo que mira. Porque, bueno, uno, digamos, a más de 130 años de estos, o 120 años de estos acontecimientos, nosotros nos podemos imaginar, por la práctica instalada, algunos de los aspectos que forman parte de la mirada de un inspector cuando visita una escuela. Sin embargo, en este momento, esta función estaba en construcción. Es decir, no había un antecedente. De hecho, los antecedentes en rigor que existían, Sarmiento, por ejemplo, dedica un capítulo entero a la inspección en educación popular, y los antecedentes tienen que ver con los reglamentos franceses de la década de 1830, el reglamento de Guizot, bueno, en fin, hay allí toda una serie de referencias que tampoco establecían, prescribían los contenidos de la inspección. Sarmiento decía, perdón si soy un poco desordenado, en ese capítulo, que el inspector era un funcionario que participaba de la misma lógica que el resto de los funcionarios del Estado, pero por otro lado, estaba destinado a inspeccionar una tarea con una especificidad que requería que tuviera un conocimiento específico de aquello que inspeccionan. Entonces, decía, es condición del inspector que antes haya sido maestro, decía Sarmiento, que haya conocido. Y de ahí deriva, de alguna manera, la preocupación del Gra Sánchez. Es decir, su preocupación tenía que ver con que, bueno, frente a esta cantidad de maestros que no estaban titulados y que estaban a cargo de las escuelas y que, bueno, de alguna manera, sobre cuya responsabilidad descansaba, ¿no es cierto?, la expansión de la escolarización en la provincia de Jujuy, a él le preocupaba mucho qué era lo que sucedía en esas escuelas. Comienza a recorrer en los informes sucesivos, en los siguientes informes, va dando cuenta de acontecimientos específicos en cada una de estas escuelas. Una cuestión, una dimensión de la tarea de estos primeros inspectores, de la conformación de ese cuerpo inspector en la década de 1870 y la siguiente es lo que yo podría, me atrevería a describir como una especie de épica de la inspección, porque, bueno, recorrer esas 41 escuelas, ¿no?, ustedes imagínense en un periodo que generalmente llevaba un año, aproximadamente, es decir, tardaba un año en hacer una visita a cada una de las escuelas de la provincia, en parajes aislados, ¿no es cierto?, en medio de transporte no muy adecuados, etc., bueno, era todo un acto de voluntad, sobre todo porque nadie se lo exigía en ese momento, él había decidido qué era lo que tenía que hacer. En su recorrido empieza a definir los contenidos de su mirada, ¿no?, y entonces, bueno, una de las cuestiones centrales, ¿no es cierto?, tiene que ver con, justamente, con una traducción bastante literal de esta idea de la expansión del proceso de escolarización, digamos, porque uno de los objetos de su mirada tiene que ver con la cantidad de niños que efectivamente están presentes en las escuelas, es una de las primeras cosas que miran, y ahí hay toda una saga de, digamos, de reflexiones de los inspectores que son muy frecuentes en los informes, sobre todo los de, antes del cambio de siglo, ¿no?, los de las décadas de 1880 y 1890, sobre justamente los modos de contabilizar a la población escolar, ¿no?, digamos, ahí hay todo un debate muy interesante, incluso entre los inspectores y entre ellos y el Consejo Nacional de Educación, sobre este modo de, bueno, medir el proceso de escolarización, ¿no?, es decir, qué es lo que tenemos que mirar, ¿no?, y contra qué expectativas debiéramos contrastarlos, porque, bueno, también empiezan a aparecer las primeras impresiones, al principio justamente muy impresionistas, pero luego un poco más refinadas, respecto de, bueno, qué impacto, o qué peso tenía la cantidad de niños escolarizados sobre el total de la población que debería estar en la escuela, por ejemplo, ¿no?, también es aproximadamente la etapa en la que comienzan a producirse los primeros censos de población, entonces también ese es un poco el telón de fondo de estas preocupaciones, ¿no?, es decir, en el caso de Jujuy, por ejemplo, el Gran Sánchez todo el tiempo tiene esa referencia, él lanza cifras aproximadas de los niños en edad escolar y luego dice, bueno, ¿y en la escuela hay esta cantidad?, ¿no?, y entonces trata de mostrar todo el tiempo todo lo que falta, todo lo que falta, de alguna manera es el aspecto que Sarmiento valoraba de estos informes, ¿no?, como ese modo, ¿no?, es cierto, de instalar en la sociedad una preocupación porque ese proceso de escolarización no se detenga, ¿no?, esos informes todo el tiempo traducen un poco ese espíritu, ¿no?, al mostrar, ¿no?, es cierto que sobre un total de 9.000 niños en la provincia, solo 2.500 estaban asistiendo a la escuela, de 9.000 niños en edad escolar, solo 2.500 estaban asistiendo a la escuela y al publicarse esto en un diario, en un boletín del Consejo Nacional de Educación, bueno, el supuesto era que esto iba a establecer algún tipo de presión sobre las autoridades para que ese proceso no se detuviera, digamos, ¿no?, sino que, bueno, siguiera en expansión. Otro, bueno, objeto de su mirada en el caso de las visitas a las escuelas tenía que ver con los métodos de enseñanza que los maestros empleaban, ¿no? Allí también hay una enorme preocupación justamente porque el carácter de maestro diplomado o no estaba muy asociado con la idea del método de enseñanza, ¿no? Es decir, el hecho de que el maestro poseyera un título como maestro normal era garantía por sí, por lo menos a ojos vistas de los inspectores de que había allí adecuación del método. El método de enseñanza era el método que había probado ser el más actual, el más conveniente, etc. Mientras que, en el caso de aquellos maestros que no contaban con título, bueno, la mirada del inspector era clave para determinar si las decisiones de enseñanza que tomaban esos maestros eran adecuadas o no. Este periodo, a su vez, es el periodo en el que, si ustedes leen la ley 1420 o las leyes provinciales, se establece una etapa de transición con relación a la titulación. ¿Sí? Sí. 1871 es un año clave para nuestro sistema educativo porque además de sancionarse la ley de subvenciones, se pone en funcionamiento la escuela normal de Paraná, ¿no es cierto? Y comienza todo un ciclo de creación de escuelas normales, pero durante un largo periodo el reemplazo de los maestros sidonios por maestros con título, ¿no? Fue como un proceso con idas y venidas, ¿no? Bueno, justamente este tipo de datos que acabamos de mencionar eran frecuentes en encontrarlos en los informes de los inspectores, ¿no? Es decir, una cantidad de escuelas ya existentes, maestros que ejercían esa función, pero muy pocos con título. Una presión de los inspectores para tratar de conseguir maestros con título que fueran reemplazando los que no tenían, pero además lo habitual en estas leyes es que encontremos mecanismos que provisoriamente le permiten a los consejos generales de educación autorizar a los maestros sidonios a través de un mecanismo de evaluación, digamos, los inspectores, la mirada de los inspectores era clave en esa autorización, en la autorización que luego los consejos generales le daban, le otorgaban a los maestros para continuar en funciones, ¿no? Es decir, en ese sentido los inspectores son un vehículo muy importante, ¿no es cierto?, de circulación del saber pedagógico, ¿no? y de regulación también, ¿no?, de la tarea docente, en este caso justamente por la vía de su mediación o, digamos, su papel como mediadores, ¿no?, en esta transición entre un sistema, un despliegue de la escuela común con maestros sidonios a la cobertura de esos mismos espacios por maestros con título. Entonces, tenemos una mirada sobre la cantidad de niños que asisten a la escuela, tenemos una mirada sobre el método de enseñanza, tenemos también en el caso de de estos inspectores una mirada que está en ese sentido sí, muy previsiblemente instalada en el tono de la época, una mirada dirigida a las condiciones de los locales sobre todo en términos de higiene, ¿no? Es decir, esa era también una enorme preocupación de los inspectores. Ustedes calculen que en el periodo en el que estamos analizando muchos de estos sistemas educativos provinciales se ven expandidos sin una política de construcción de edificios ad hoc para las escuelas. En la mayoría de los casos esas escuelas funcionaban en locales alquilados, casas, por ejemplo, o incluso a veces habitaciones que eran alquiladas dentro de alguna casa para funcionar como escuelas. Y entonces esta era una preocupación central de los inspectores tratar de detectar si las condiciones de locales eran o no las adecuadas para que allí funcionara una escuela. Y las observaciones son muy variopintas, hay de todo tipo, pero en general hay algún tipo de observación sobre todo en el caso de los inspectores nacionales en provincias sobre, y acá me gustaría detenerme un poquito, sobre la separación entre el espacio público y el espacio privado. Muchas de estas escuelas eran escuelas en donde los maestros vivían, eran casas-escuelas o escuelas-habitaciones, en donde los maestros vivían en el mismo edificio en el que funcionaba la escuela. Como muchas veces se trataba de edificaciones bastante precarias, de casas bastante antiguas o precarias, la separación entre la vivienda del maestro y el aula no estaba muy bien definida. Y esa era una preocupación recurrente de los inspectores, tratar de identificar dónde terminaba la vivienda del maestro y dónde empezaba la escuela, y tratar de esforzar que esa delimitación se volviera lo más clara posible para separar básicamente el espacio privado de vida del maestro del espacio público de funcionamiento de la escuela. es uno de los aspectos centrales de la mirada de estos inspectores durante todo este periodo, es decir, tratar de, por un lado, calibrar el grado de avance del proceso de escolarización, en segundo lugar, detectar si los maestros sin título de todas formas estaban en condiciones de, por lo menos en este periodo de transición, continuar ejerciendo su función. Y en tercer lugar, tratar de establecer esta delimitación del espacio que específicamente correspondía a la escuela a través de la separación entre la vivienda y el espacio del aula. En las observaciones... Sí, dale. Sí. Bien. 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 La vivienda del director a distintos, en distintas plantas o a distintas instancias. Tomando distancia del espacio... ¿Podemos mirar un poquito...? Buenísimo. Sí, sí. Es muy interesante. Bueno, de hecho, también ahí hay... Estos inspectores tenían un papel, digamos, eran como una navaja suiza en algún punto para el sistema educativo porque también tenían en ese sentido... Así como inspeccionaban escuelas que... O edificios que no habían sido construidos para escuelas, también inspeccionaban las escuelas que se estaban construyendo para que cumplieran con las condiciones establecidas en los planos aprobados habitualmente o por el Consejo Nacional, en el caso de las escuelas de la capital y de los territorios, o por los consejos generales de las provincias, digamos, ¿no? Ahí también hay un papel central. Ahora, lo que empezamos a ver entonces en estos... Infórmese justamente la construcción, entonces, de una mirada estatal que se va componiendo de estos elementos, ¿no? Elementos que tienen que ver. Por un lado, con el avance del proceso de escolarización y su cuantificación, ¿no? Y en algún punto, no quisiera, por ahí, estenderme mucho en esto, pero en algún punto esto nos remite a toda la clave de análisis futbolteano, ¿no? De la relación entre territorio y población, ¿no? Es decir, el afincamiento de la población en el territorio, el territorio como un espacio a ser gobernado en la conformación de los estados nacionales, está muy asociado en este caso al papel de la escuela y al papel de los inspectores construyendo una mirada sobre la escuela, ¿no? La fascinación de Sarmiento por el distrito escolar como una institución que él veía como una de las más maravillosas conformadas por la tradición norteamericana en el proceso de escolarización, tiene un poco que ver con esto, ¿no? Con la escuela no solo como un ordenador del proceso de escolarización, sino también como un ordenador de la población y del territorio. Es decir, una escuela se suponía en ese punto que ordenaba no solo a quienes asistían a ella, sino a la población circundante y al territorio, ¿no? Y el gobierno sobre el sistema escolar era también un modo de gobierno sobre la sociedad y sobre el territorio, ¿no? Entonces, por un lado, ¿cómo se cuantifica eso? ¿Sí? Es decir, los rudimentos de nuestra estadística educativa están allí, digamos, ¿no? En estos informes de los inspectores, en estas planillas que remitían las escuelas a los inspectores, en el control que los inspectores hacían sobre la validez de estas planillas visitando las escuelas y en el asiento sintético que realizaban estas planillas para remitirlos al Consejo Nacional de Educación. A partir de la sanción de la ley 1420, sobre este punto, a su vez, hay una discusión muy interesante. Algunos inspectores asumen de alguna manera que... ¿asumen de alguna manera? No, digamos, construyen también una interpretación muy particular sobre lo que la ley indica. Y, de hecho, algunos de ellos en los años siguientes a la sanción de la ley 1420, discuten sobre sobre la obligatoriedad, sobre el punto de la obligatoriedad. Un punto que, cuando nosotros analizamos los debates parlamentarios, no fue un obstáculo demasiado importante para la sanción de la ley, sino que quizás los debates parlamentarios fueron por otro lado. en el caso de los inspectores, ellos ponen, no todos, sino algunos en particular, bueno, Elguera es uno de ellos en el caso de Jujuy y en otras provincias, ponen en discusión la cuestión de la obligatoriedad. se trataba de escuelas que no se regían por la ley 1420, ¿no? Es decir, las escuelas jujeñas que Elguera Sánchez visita no se regían por la ley 1420. Pero la ley 1420 dispara un estado de debate en el cuerpo de inspectores sobre la cuestión de la obligatoriedad, ¿no? En principio sobre qué implica la obligatoriedad, qué implica en términos de lo que todavía, la población que todavía falta por que asista a la escuela, pero por otro lado hay incluso allí en algunos inspectores y eso se puede ver en algunos informes que los llevan incluso muchas veces a confrontar con sus superiores, hay también un punto en el que asumen una especie de rol de representación de la comunidad local frente a las autoridades. Muy a título de su representación de la comunidad local también, ¿no? Pero, bueno, hay inspectores que dicen, por ejemplo, que bueno, quizá en el ámbito rural la obligatoriedad no sea lo más conveniente porque las familias necesitan el trabajo de sus hijos muy tempranamente y la obligatoriedad puede ser en realidad un obstáculo para, o sea, digamos, por un lado es algo beneficioso porque la escolarización es beneficiosa pero por otro lado puede ser un obstáculo para el desarrollo del proceso civilizatorio, digamos, en el territorio en otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo la expansión económica, ¿no? la ruptura de ciertos modos de vida asociados a economías de subsistencia, etcétera, ¿no? Entonces, hay ahí una discusión de la obligatoriedad que es llamativa, digamos, porque, por otro lado, en mi opinión, es uno de los temas, digamos, hay varios, pero uno de los temas que nos permiten también poner un poco en tela de juicio, si se quiere, alguna imagen instalada sobre el papel de estos inspectores como burócratas que trasladarían, ¿no? de manera automática ciertas decisiones centrales a las escuelas, ¿no? Ellos tienen una voz, tienen una voz frente a las escuelas pero también tienen una voz frente a las autoridades, ¿no? Que van construyendo por un lado en su mirada más técnica pero que incluso adquiere ciertas dimensiones políticas, ¿no? Es decir, ellos discuten con sus superiores aspectos de las decisiones que en este caso por ejemplo la ley M420 que ha tomado el Congreso de la Nación intervienen en los debates del Congreso Pedagógico en un sentido similar también, ¿no? Es decir, ahí hay un papel de los inspectores que muchas veces bueno, queda opacado si se quiere por algunas rutinas de su función pero que es de destacar y que en mi opinión además es posible de ver como una especie de tinte común, digamos, ¿no? Yo cuando me encontré por primera vez con todo este conjunto de fuentes me esperaba encontrar un poco más de clima de época por ahí en los informes por ejemplo bueno, los informes a partir de fines del siglo XIX y comienzos del XX con una impronta más vinculada al pensamiento positivista por ejemplo o una impronta más cercana a la pedagogía normalista por ejemplo en las décadas de 1880 1890 y en realidad uno podría empezar a ver ahí como una especie de capa del saber pedagógico que es muy propia de esta función burocrática dentro del sistema educativo y que tiene una especie de autonomía relativa respecto del saber pedagógico que producían y circulaban en torno de las escuelas normales ¿no es cierto? sobre todo de las escuelas normales también de la universidad es decir como una capa de saber que viene de la práctica viene del recorrido por las escuelas y que empieza a tomar distancia diríamos de otras claves de organización del saber pedagógico en el momento de conformación de un campo pedagógico algunos de estos inspectores incluso avanzaron en ese terreno escribiendo textos de pedagogía tratados de pedagogía etcétera aunque en ese rol digamos hubo quedaron bajo la presencia de otros autores más renombrados y más destacados pero fueron en algunos casos también autores de tratados pedagógicos bueno entonces decíamos una mirada que se construye ¿no es cierto? por un lado en diálogo con este mandato del proceso de escolarización ver cuánto de la población en edad escolar está asistiendo a la escuela verlo en las planillas verlo en la escuela contabilizarlo ¿no es cierto? traducirlo en bueno tasas aproximativas ¿no es cierto? no no vamos a ver lo que son nuestros indicadores modernos de estadística educativa pero es muy interesante ver allí cómo la cuantificación era una herramienta política digamos ¿no? en la organización del gobierno de sistemas que estaban en expansión un segundo aspecto relacionado con el maestro su formación el método el título ¿no? la regulación de su trabajo ¿eh? y un tercer aspecto que empieza a tener que ver con lo público y lo privado con el espacio con la escuela como un espacio público como un espacio sometido el escrutinio público otro aspecto que es muy frecuente de ver por ejemplo en los informes de los inspectores leo brevemente en el caso también de de elguera a ver si lo tenemos por aquí por ejemplo en esa cuantificación que comentaba en 1891 escribe según cálculos aproximados existen en la provincia de Jujuy 9000 niños en edad escolar se han matriculado en las escuelas 2715 saben leer y escribir 1560 rindieron el examen 1600 y ganaron cursos 561 rindieron el examen 1600 está atado a otra parte del informe en donde además elguera describe la circunstancia de los exámenes estos exámenes de los que él habla eran exámenes públicos con participación de miembros del consejo general del consejo escolar muchas veces concurrían juez de paz concurrían miembros notables de la comunidad local a presenciar los exámenes y ahí también se ponía en juego digamos esta dimensión de la escuela como un espacio público de alguna manera ¿no? Sí dale sí bien bien ¿cómo era el proceso de nombramiento? ¿qué se tenía en cuenta? bueno lo que es muy habitual es que fueran ya desde las primeras generaciones es que fueran egresados de escuelas normales algunos habían tenido experiencia previa en escuela pero no todos algunos de los que por lo menos yo relevé sobre todo en este periodo se habían desempeñado como profesores en las propias escuelas normales en el caso de Elguera o en el caso de Raúl Díaz habían tenido incluso funciones de conducción de esas escuelas Raúl Díaz había sido vicedirector de una escuela normal Elguera había sido director de la escuela normal de Tucumán durante un periodo de tiempo y entonces había una referencia de cierta notabilidad digamos en el campo y había cartas de recomendación que llegaban al Consejo Nacional de Educación es decir cuando se producía una vacante muchas veces el propio inspector que dejaba el puesto recomendaba algún sucesor digamos para que pudiera ocupar el puesto por lo menos en el primer periodo después a medida que se va regularizando la función además se va especializando y empieza a haber otra estructura de inspección después vamos a encontrar ya a partir de la década de 1880 la inspección de la educación secundaria normal que se agrega a esta otra estructura de inspección vamos a encontrar que las leyes de educación provincial establecen inspecciones provinciales y entonces ahí vamos a empezar a encontrar una ensalada bastante importante entre la inspección nacional y la inspección provincial que va a la misma escuela por ejemplo porque esta escuela de Jujuy por ejemplo estaban bajo la inspección del cuerpo de inspectores provincial y de Elguera que iba como inspector nacional a ver las mismas escuelas ahí hay todo un tema interesante que después voy a comentar porque el consejo nacional se preocupa particularmente por esta cuestión por las superposiciones pero bueno eran respondiendo a la pregunta eran egresados de escuelas normales en general a mí una cosa que me llamó mucho la atención es que en general lo que vos encontrás es una carrera que comienza dentro de las propias escuelas normales pero asumen con mucho con mucha decisión el rol de inspector y permanecen en general durante mucho tiempo los inspectores de esta época duran en su función durante mucho tiempo el cuerpo es muy estable durante periodos bastante largos y eso me llamó la atención porque bueno uno podría pensar que era una función quizá incluso hasta más sacrificada la mayoría viajaba muchos kilómetros estos recorridos aparecen todo el tiempo descriptos eso también es una cuestión muy interesante perdón que me desordeno con datos de color pero son apasionantes porque aparecen descriptos muchas veces de manera muy rutinaria como una especie de hoja de ruta del funcionario visité tal lugar tal lugar tal lugar y cuando uno va y mira el mapa esos lugares que visitaba estaban 400 kilómetros 500 kilómetros algunos estaban en la línea del ferrocarril pero otros estaban muy lejos de la línea del ferrocarril a veces los inspectores bueno Raúl Díaz en eso que para mí es como el héroe de esta historia tiene entre otras funciones la de llevar materiales a las escuelas en sus visitas entonces hay descripciones maravillosas del traslado por ejemplo de pupitres que lleva desde Buenos Aires hasta Neuquén ¿no es cierto? en una sucesión de medio de transporte además porque llega hasta un punto en ferrocarril pero después tiene que trasladarlo en carros y después en mulas y llega con los pupitres hasta la escuela tal en la localidad tal después de un periplo además que le lleva meses ¿no? digo cuando uno mira las características de la función a mí por lo menos me llamaba la atención que bueno justamente eso la decisión con la que se involucran en esa tarea y abandonan quizá un recorrido que parecía bastante promisorio por lo menos al inicio de su carrera porque en general son reclutados bastante jóvenes pero ya con funciones de conducción muchas veces en escuelas normales ¿no? entonces uno podría imaginarse bueno optó esta persona a los 20 y pico o 30 años optó por dejar esa tarea y pasar a la tarea de inspector y permanecer allí durante 15 años 20 años o incluso a veces más digamos ¿no? y eso es bastante notable bueno cuando comentaba recién sobre la especialización sobre todo al final de este periodo ya a partir de 1905 sobre todo con las escuelas Laines y en el periodo digamos que se inicia a partir de allí además de la especialización territorial que mencionamos hasta aquí empieza a haber una especialización que está vinculada como a ciertos campos del currículum ¿no es cierto? entonces empieza a haber una inspección especial de educación artística y estética por ejemplo más tarde bueno las inspecciones en educación física etcétera ¿no? empiezan a haber inspecciones técnicas especializadas que van cobrando especificidad más adelante ¿no? pero en este periodo estos inspectores digamos están a cargo de la totalidad de la inspección digamos ¿no? a eso se agrega otro detalle digamos en la construcción perdón vuelvo para atrás ¿no? en la construcción de la mirada digamos decíamos ¿no? estos planos que estábamos mencionando hay uno que se agrega que digamos es un telón de fondo de prácticamente todos los informes sobre todo de los inspectores nacionales en provincias y que tiene que ver con es muy difícil no vincularlo digamos con una especie también de mandato sermientino de casi del tono del ensayo social que está por detrás de las referencias más técnicas de los informes en muchos de los informes hay apreciaciones sobre el estado de la sociedad ¿no es cierto? sobre el compromiso de esa sociedad con el proceso de escolarización incluso muchas veces a tono impresionista digamos a veces parado en características de los edificios pero en general digamos relacionado con con digamos una pintura digamos ¿no? de la comunidad local ¿no? con el progreso de la escolarización en el caso de la provincia de Jujuy decía en el año 1889 dice aunque siempre estuve al corriente del movimiento educacional de esta provincia por la mucha participación que tengo en todos los asuntos del consejo general ahora quiero hacer un comentario sobre eso creí que para cumplir con todo acierto mi difícil cometido debía conocer prácticamente las escuelas de la campaña como también las necesidades y condiciones de cada departamento ¿no? ese es el momento en el que él decide que tiene que empezar a viajar digamos ¿no? con este objeto he recorrido toda la provincia demorado en cada población el tiempo necesario para anotar prolijamente los datos que apunto más abajo ¿no? es como encabezado el informe las desigualdades del terreno las asperezas del camino la escasez de toda clase de elementos hacen penoso el viaje en esta provincia pero no tengo pesar de haberlo hecho porque todas mis privaciones han sido pagadas con exceso he recibido el mejor de los premios la satisfacción del deber cumplido como corresponde ¿no? es palabra de inspector ¿no?